Les presentamos el Dicho de hoy Mucho fuego en el corazón Llena de humo la cabeza Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivia y me encuentro con la hermosísima Alma Cero Alma, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz, encantada Me encanta trabajar con la familia del Dicho Ahora sí, resultó ser un poquito difícil este capítulo Las escenas más difíciles de mi vida las voy a hacer en este capítulo Y a nosotros nos encanta que estés aquí Pero platícame por qué las escenas más difíciles de tu vida Bueno, porque me toca coprotagonizar esto con Carlos Molina Un gran actor jovencito, soy la Cougar, soy mala Define Cougar Más allá de lo que he sido, chicas, así que imagínense ustedes O sea, la verdad es que cuando me lo propusieron, que Carlita me habló Le dije, bueno, yo pensé que era una Cougar Pues no, mal, alguien, un hombre de 30, 35 años Yo dije, ah, no, bueno, no Y después dije, no, 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 a ver, a ver, a ver ¿Qué edad? Le digo, nada más quiero saber si el actor es mayor de edad Y me dijeron, sí, sí, tiene 20 Y yo, ¿a qué edad? O sea, para quedar claros, una Cougar es una mujer que anda con un chavito Muy chavito Mucho más chico que él Sí, y está fuerte el capítulo De verdad está como para que los padres pongamos mucha atención de con quién andan nuestros hijos Y miren que lo digo yo Ok, y te estás divirtiendo, cuéntame por qué Aquí ha sido lo más retador ¿Cuál es la escena más retadora que has tenido hasta ahorita? Pues la verdad, sí, eso de los besos y con alguien que pues es muy, muy, muy joven Tiene la edad de mi hijo Sí, fue así como, ay, nanita Pero la verdad, les digo una cosa Estupendo actor Extraordinario actor Muy respetuoso La verdad es que me he estado divirtiendo Y aparte como que también la que sale de su hermanita Que yo soy su madrina Y soy la mejor amiga de la mamá como la hermana O sea, la verdad ha sido una experiencia muy padre Un reto como actriz muy fuerte Y bueno, yo ya me he pedido disculpas Y aquí les ofrezco una disculpa Y también en mis redes lo he hecho De que bueno, me tocó ser la mala Y es algo que es un reto padre Está mala, pero lo haces muy bien Oye, tengo una pregunta Dices que tienes un hijo de esa edad ¿Qué pasaría si de repente tu hijo llegara así pues con una cuga? Ay, caray ¿Lo matas o qué? No, sabes que lo que pasa es que obviamente el actor Carlos tiene 20 Pero es menor que mi hijo Pero representa a un chavito de 17 Que es menor de edad No digo que esté bien una cosa o la otra O sea, la diferencia es realmente muy, muy grande Y lo digo yo, chicas Ustedes me conocen Pero yo creo que mi hijo que ya es mayor de edad Si quisiera vivir esa experiencia Le diría que se cuidara, que cuidara su corazón Y que la viva Porque a veces si tú te pones en contra Puede suceder el efecto Romeo y Julieta y es peor Entonces sí me parece una problemática fuerte O sea, como dice el dicho Hay tanto fuego acá que se nubla Por la pasión se nubla completamente la conciencia Pero bueno, siempre tener comunicación con los hijos Y qué bueno que el dicho esté tomando estos temas Cada vez más fuertes Cada vez más intensos Porque de verdad los jóvenes, nuestros adolescentes Es un público cautivo del dicho Entonces me parece brillante Qué controversial además Pero allá en casita de ustedes, familia bonita del dicho Pues saquen sus conclusiones Escríbanos lo que opinan, ¿verdad? Claro que sí No me tiren muchas piedras No, es hermosa esa actriz Esa actuación Escúchenme Son unas chimascaleras todas ahí en la casa ¿Una qué? La que esté libre chimascalera La que esté libre de pecado No, 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 no Esa actuación Y espero que sí me odien Porque quiere decir que estaré haciendo bien mi papá Así es, así es Pero sí, no se pueden perder Como dice el dicho Este capítulo tan, tan, tan fuerte Controversial Controversial Que es como dice Cuando hay mucho fuego en el corazón Se llena de humo la cabeza Este Y bueno, pues que Dios me los bendiga Cuiden mucho sus hijitos Qué gustazo tenerte aquí con nosotros, Alma Igualmente, mi amor Y familia bonita del dicho Recuerden que un dicho al día ¿Qué cosa? Te da ¡Alegría! Casi Y energía también Y alegría Y familia bonita del dicho Recuerden que un dicho al día Te da ¡Enerquía! Yo creo que sí te va a rodear, mija ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!